Hola a todos, bienvenidos a Caudillos TV el día de hoy celebrando lo que fue otra victoria para los Caudillos de Chihuahua en un juego, la verdad, muy muy interesante que se vivió el pasado sábado en el Estadio Olímpico Universitario una primera mitad que la verdad estuvo cerrada, nos fuimos al medio tiempo con nada más un punto de diferencia pero ya en la segunda mitad el pisotón final lo da el equipo de los Caudillos de Chihuahua y el día de hoy estamos emocionados por estar platicando, desmenuzándolo al respecto y además entrevista con Jorge Rebel pero primero Mauricio Rodríguez, Daniel Araiza, mi compañero, ¿cómo estás Daniel? Muy bien, muy emocionado, pero qué mejor descripción de lo que pasó, de cómo Caudillos da una bofetada con guante blanco que el color de Max Barraza, así que vamos a verlo victorio, 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 vict Aquí no me chicas, aquí no Aquí los invictos caen Aquí la visita paga Aquí los mensajes quedan solo en eso Aquí juega el campeón Aquí somos más fuertes Aquí somos más rápidos Y aquí contamos con miles de gargantas de nuestro lado Aquí prendemos el fuego Aquí en Chihuahua Echamos toda la carne al asador Aquí ponemos la fiesta Y a los barranillos cantan La luna ya se metió ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Aquí vestimos de azul, de blanco y de oro Aquí sabemos lo que queremos Va a estar bueno, pero Caudillos va a ganar Aquí nos preparamos para la batalla Sí, señor, vamos a hacerlo Aquí buscamos la victoria sobre todas las cosas Aquí nuestro tradicional rugido resuena cada fin de semana ¡Venga, no lo digo! ¡Y ahora estoy hablando de los chicos que se han terminado! Y aquí saltamos al campo llenos de coraje y punto honor Aquí vamos por todas Aquí golpeamos primero Y sí, lo aceptamos Aquí también podemos recibir algún daño Pero aquí sabemos reponernos Aquí en Chihuahua rockeamos Aquí nos ponemos a tono con el espectáculo Y aquí le rendimos tributo a quien se transforma en el hombre gato En el sujeto de las estrellas Los que vienen de otra galaxia Y hasta quien viste de demonio Aquí disfrutamos Y aquí pintamos el cielo de luces y colores Aquí en Chihuahua no bajamos los brazos Y tampoco le permitimos al rival que nos arrebate el resultado Aquí nos apasionamos en la tribuna Y en el emparrillado Aquí reconocemos al adversario Y mantenemos la calma Seguimos invictos, venga Miran que íbamos a caer hoy y no se hizo Aquí no, mechicas Aquí no Aquí es territorio de caudillos Aquí agradecemos a nuestra gente Y le mandamos un mensaje A toda la liga Muchas gracias Segundo Este es un mensaje Para toda la nación Este es un mensaje Que vamos a ver el campeonato ¡Vamos! Y la verdad es que nadie como Max Barraza Para traernos la intensidad del partido ¡Vámonos! Vámonos ahora con las reacciones De los personajes de este partido Incluyendo al coach Landeros Y por supuesto Dos de los mejores jugadores del partido De cada lado del balón Vamos a ver que tuvieron que decir Al finalizar el encuentro Digo básicamente Mexicas es un gran equipo Pero nosotros también tenemos Muy buenos jugadores En nuestro esquema defensivo Toda nuestra línea Creo que El día de hoy Este Se hizo presente Se vio como presionaron Al coreback de Mexicas Este Los linebackers también Bajando las carreras Teniendo el invicto Y pues defendiendo la casa Es lo más importante Digo personalmente Como organización Estamos muy felices ¿No? De poder mantener el invicto Sin embargo Tenemos que saber Y estamos conscientes Nosotros que es una temporada nueva Estamos en el 2023 Ya se quedó atrás Estamos en el 2024 Es muy gratificante Como lo dices Saber que se sigue El invicto en la LFA Sin embargo Estamos concentrados En el 2024 Nos despertaron O sea El juego contra Galgos Mostramos ciertas limitaciones Falta de De algo ¿No? Que nos falta esa chispa De nuevo Afortunadamente La línea ofensiva Se dio cuenta Vimos video Dimos cuenta Que el problema Éramos nosotros ¿No? Realmente Y le metieron En intensidad A los muchachos Le metieron Y quisimos demostrar De lo que estamos hechos Y era el plan ¿No? Sabíamos que Al principio del juego Iban a jugar de una forma Y los dominamos Y creo que Me gustó mucho La agresividad De parte de ellos Por eso está aquí Diego Representando A los A los 6 7 que tenemos ¿No? Tener un descanso activo Si les vamos a dar Unos días A los muchachos Se lo merecen Pero vamos a continuar Moviéndonos Estirando Viendo jugadas Y trabajando en Reyes Ya nuestro Como lo hicimos El año pasado Paso a paso Juego por juego Y pues el siguiente es Reyes Y pues es una visita A Guadalajara Es un juego Que se complica Por ser visita Estamos enfocados En 2024 Y miren nada más Que las dudas Se fueron cayendo Una tras otra Se fueron Evaporando Diría yo Una tras otra En este partido Porque si Existían dudas Aquí les dijimos Esas dudas Con calma Y Mauricio Terminaron por Terminarse las dudas O no Pues es una temporada Larga Ahora se trata De mantener ese nivel Pero definitivamente Creo yo Es un partido En el cual estuvimos Viendo Una Ahora si que algo Que rodeaba a Caudillos A lo que igual Y no estábamos Tan acostumbrados Porque desde que llega Caudillos A la LFA Llega como este equipo Con mucha expectativa Siguen ganando Todos sus partidos Y llevan 15 victorias Al hilo Entonces no estamos Acostumbrados A que rumbo A un partido Haya pronósticos Para el otro equipo Haya preocupación Dentro de un poquito Así el ambiente De decir Es que tienen que mostrar Otra cara A los Caudillos Porque hablas Con los jugadores Con los coaches Con los directivos Y todos te van a decir Más o menos El mismo mensaje De que los Caudillos No habían jugado Hasta ahora En la semana 4 En contra de Mechicas Porque contra jefe Se batalló un poquito En concretar ciertas series En contra de Galgos Allá en Tijuana Fueron nada más 10 puntos Y Caudillos Ya quería mostrar Otra cara Pero hacerlo en contra De un equipo Que también venía 3-0 Que venía muy muy pesado En las estadísticas En todo lo que tú les pidieras Hacían un buen trabajo Los Mechicas Pues era un partido Que nos daba mucho drama Por así decirlo Y creo que lo vimos En el terreno de juego Obviamente aquí en Caudillos TV Nos gusta hablar De las jugadas De los esquemas De las X y las O Pero al final de cuentas Creo que lo principal Para Caudillos Esta semana La semana Del fin de semana pasado Fue la actitud En el terreno de juego Realmente era Un hambre por silenciar A todo lo que se había dicho Del equipo de Caudillos Rumbo al sábado En el Estadio Olímpico Y habiendo dicho eso ¿Cuáles fueron Los cambios clave Que pudieron Ahora sí que Llevarnos a este resultado Para mí Todo empieza Como ya lo comentaba Un poquito el coach Landeros Ahorita que escuchábamos Su reacción En la ofensiva En el juego terrestre Específicamente Caudillos había corrido Nada más para 79 yardas Combinando los primeros Dos partidos De la temporada Pero llegas En contra de Mechicas Que por cierto Es uno de los mejores Frentes defensivos En toda la LFA Y les corres Para 160 yardas Pero vamos a desmenuzarlo Todavía más Justin Lewis Tiene un buen juego Tiene Denzel Strong Un buen partido Fernando Showtime Mejía hizo La verdad es que Con pocas oportunidades En cuanto a Carreos Se posicionó En una situación En la que levanta la mano Y dice Denme un poquito más El balón No también Por la cantidad De yardas Que pudo obtener De una manera espectacular Pero Caudillos Sobre todo En la línea ofensiva Una actitud Completamente distinta Creo yo Dominar a ese frente Defensivo No se hace fácil Y además de eso Vimos también A una ofensiva Comandada por Jeremy Johnson Que cada vez Se consolida más ¿Por qué? Porque era una de las Grandes dudas Esta temporada Al no tener Al no tener A los dos Grandes receptores Se podría decir De la temporada pasada Estamos hablando De Harris Y obviamente De Sonic Manigo Que se terminan yendo Cambian la ofensiva Y poco a poco Stanley entre otros Están respondiendo Y están diciendo Ok No están ellos Pero estamos nosotros Jugamos diferente No importa Seguimos anotando Seguimos demostrando Y eso vuelve a Caudillos Una ofensiva Y un equipo Cada vez Más de miedo Como tú lo dijiste En algún video Porque funciona El juego terrestre Funciona la ofensiva Y me gustaría Preguntarte ¿Qué opinas De la última adquisición De los Caudillos De Chihuahua? Porque Chris Vaughn Espero haberlo dicho bien Un poco francés Pero ¿Cómo lo hizo? ¿Qué opinas de él? Mis respetos Para Chris Vaughn Creo que era esa parte Que le faltaba un poquito Al equipo de los Caudillos De Chihuahua Porque Piensas un poquito En los tipos De receptores Que tiene actualmente En la alineación titular Caudillos Y está Malik Stanley Evidentemente Que es como el líder Ahorita en yardas En recepciones Es el hombre más buscado En la ofensiva Es un jugador De gran tamaño Pero que puede jugar Por dentro Y que se ha mostrado Letal en los slants La química Que ha generado En tan poco tiempo Con Jeremy En ese tipo de pases La verdad es que Ha sido excepcional Rashad Steele Creo que también Se convierte en esta amenaza Con la misma estatura ¿No? Un poquito más alto Incluso esta amenaza En la zona roja De cómo lo puedes buscar En los fates Esos tiros a la zona De anotación Que han producido castigos De interferencia defensiva Como pasó la semana pasada Dentro de la zona De anotación Y que bueno Eso resulta En una primera oportunidad Pero lo que igual Y no había Estaba por ejemplo Saúl Torres Que es un receptor También más balanceado Al igual que Manny Pero en el tema De velocidad Creo que faltaba Esa herramienta Y es lo que te presenta Chris Vaughn Y cuál es su primera recepción Perdón Josué López Burgos Hablando de Anderton O en este caso Que por cierto Luis Fernando Moreno Tuvo la oportunidad De jugar En el guardia derecho Así es Para los caudillos Segundo global Lo hizo genial De guardia derecho Cuando se le dio la oportunidad Veremos si ahí está Una rotación Entre Anderton Y Moreno Todavía no lo sabemos Que ya han rotado Bastante también La línea ofensiva Esta temporada Y luego Diego Bedoya O sea Los jugadores que suban Al segundo nivel En esos pases pantalla Bloquean Y le abren espacio A un Chris Vaughn Que por ejemplo La semana pasada Ahora en contra de Mechicas Nada más le faltaba El safety Para llegar Hasta la zona de anotación Y así lo hizo Entonces Caudillos de repente Empieza a consolidarse En todo Todo lo ofensivo Creo que vimos Un enfoque muy diferente También en la zona Roja Otro tipo de jugadas Habíamos platicado De lo que vimos La semana en contra De Tijuana Por ejemplo De esta formación Compacta Con Stanley y Steel Como alas cerradas Y luego Rubén Montes De fullback Ahora Rubén Montes Mis respetos Al partido que tuvo Ahorita hablaremos De él en la defensiva Y de toda la línea Pero ahora Hicieron el cambio De sacar a Rubén Montes De fullback Y meter a Luis Fernando Moreno Un liniero de fullback Y fue muy productivo También ese tipo De formación Entonces Creo que Caudillos Ahorita Ya se ve un poquito más Como bien aceitada La ofensiva Mucho más eficiente Eso es positivo Que si hay errores Si Los hay Ha estado el tema De las entregas De balón Ha estado el tema Por ejemplo De quedarte en la yarda Y por tema de que se te está Acabando el tiempo No alcanzas a concretar Esa oportunidad Pero creo yo Que ahorita Caudillos marcha Muy bien Ofensivamente hablando A comparación De las primeras dos semanas Mucha gente Mucha gente se preguntaba ¿Qué tanto va a servir Esa semana de descanso Que tuvo Caudillos? Aquí está la respuesta Hablando de la ofensiva Porque si hablamos De la defensiva Creo que Fue algo que Sinceramente Volvió a demostrar Que es la mejor defensa De la LFA Pero No solo de esta temporada Creo Que está empezando A dar A conocer Que puede llegar a ser La mejor defensa En la historia De esta LFA Conformada Prácticamente Por una mayoría De mexicanos De mexicanos Que tienen experiencia En NFL Porque en el programa Internacional De mexicanos Que se han probado En diversas partes Del Dundo De mexicanos Que han jugado Con la selección Y lo más importante Una defensiva Que los tres partidos Que ha jugado No ha bajado el nivel Sino que lo ha subido A pesar de que eso Parecía muy complicado Y ahora sí Que a todos los jugadores Que ven Caudillos TV Les pido una disculpa Porque si mencionáramos Los highlights De cada uno de ustedes No nos alcanzaría El tiempo Pero tengo que mencionar En la línea defensiva Hay highlights Para todos Mencionaba ahorita Rubén Montes Que es novato De segunda ronda Tiene varias taqueadas Claves en este partido Que en Yara Allen Estuvieron encima De él todo el tiempo Máximo González jugando Por el centro Del terreno de juego De repente En situaciones obvias De pase En vez de tenerlo En el extremo Lo tenían encima De los linieros interiores Del equipo de Mechicas Y fue muy productivo Ahí también Octavio González Evidentemente En las estadísticas Fue de los que más brilló Pero qué tal Por ejemplo Un Daniel Carrete Que hay una jugada De Carrete En la que Lo engancha Ahora sí Está enganchado En su bloqueo Y con el brazo derecho Detiene a Timothy Howard Timothy Howard Llegó a la semana Como el mejor corredor En yardas Con el puro brazo Lo detiene Estando él Bloqueando La otra mitad De su cuerpo Está en bloqueo Y lo detiene Timothy Howard Pesa 100 kilos Amigos de Caudillos TV Y así lo detiene Carrete Es que hay que comer Brocoli Mauricio Y obviamente Sí Y Carrete yo creo Sí come mucho Porque la verdad Mis respetos Y luego tienes A los linebackers Haciendo tremenda labor Sergio Cantú Que ahorita lo escuchamos Qué partido Dios Sergio Dos veces estuvo cerca De interceptar el balón Por cierto Además de que Sí se lleva su intercepción Pero hay una jugada Por ejemplo En tercera y dos En la que Cierra la distancia De una manera Espectacular Y consigue que Bechica se vaya Hasta cuarta oportunidad Pero en general Creo yo Que Ciudad de México Había hecho las cosas Excelente hasta esta semana Corriendo bien el balón Las primeros dos cuartos También Hay que admitirlo También Es cierto Pero al mismo tiempo Creo que lo que pasó Con Mechicas Fue lo siguiente No sé si estén de acuerdo Ustedes Pero yo creo que Lo que pasó con Mechicas Es tuvieron sus jugadas Explosivas En la primera mitad Y Pero el tema Para mí es que No pudieron ser Constantes con ello O sea no pudieron Correr el balón Como lo hicieron En contra de Jalisco Como lo hicieron En contra de Tijuana De repente Dependían de las jugadas Explosivas Por un lado De repente había Primera oportunidad Segunda oportunidad En la que No ganaban yardas terrestres Y de repente era Órale Te estamos forzando A lanzar el balón Y hazlo Contra ese grupo De linieros defensivos Contra ese grupo De cazacabezas La verdad es que No es fácil Contra esos cornerbacks Que por cierto Los receptores También se vieron Muy muy Apagados Para Mechicas Sobre todo En la segunda mitad Y lo sacaron De quicio A Mechicas Creo yo O sea hubo un punto En el cual Ya no puedes jugar Tu estilo de fútbol Americano Porque a ti te gusta Correr el balón Y de repente Te separas mucho En el marcador Y es difícil Es muy difícil Ese es el reto De jugar en contra De los caudillos De Chihuahua Ese es el reto De jugar en contra De esa defensiva Que tiene personajes Por todos Por todos lados Pero ese partido La verdad Es que caudillos Manda una tremenda Declaración Y por eso lo dice Diego Bedoya Al final del encuentro Dice Este es un mensaje Para toda la liga Y creo que lo dijeron En constantes ocasiones Señores Hablando de uno De los jugadores Más queridos Tenemos a Jorge Rebel En entrevista Quédese porque Vamos a una pausa Y la entrevista Es toda suya Dijo cosas Que le van a gustar Lo mejor del deporte En Chihuahua Aquí en DCH Entrevistas Reportajes Transmisiones en vivo Y demás Sigue la actividad De los atletas Y los equipos profesionales De la ciudad Y todo el estado Deportes Chihuahua ¿Qué hacemos Chihuahua? Conoce nuestra gente Descubre nuevos lugares Si nos ves Únete al cotorreo Y diviértete con el contenido ¿Qué hacemos Chihuahua? Sigue nuestras redes Modem Comunicación para todos Transmisiones en vivo Producción audiovisual Y contenido para redes sociales Todo en un mismo lugar Haz crecer tu marca Empresa o evento Modem Comunicación para todos Lo mejor del deporte En Chihuahua Aquí en DCH Entrevistas Reportajes Transmisiones en vivo Y demás Sigue la actividad De los atletas Y los equipos profesionales De la ciudad Y todo el estado Deportes Chihuahua ¿Qué hacemos Chihuahua? Conoce nuestra gente Descubre nuevos lugares Si nos ves Únete al cotorreo Y diviértete con el contenido ¿Qué hacemos Chihuahua? Sigue nuestras redes Modem Comunicación para todos Transmisiones en vivo Producción audiovisual Y contenido para redes sociales Todo en un mismo lugar Haz crecer tu marca Empresa o evento Modem Comunicación para todos Estamos de regreso Aquí en Caudillos TV Daniel Tuviste la oportunidad De platicar Con uno de los favoritos De la afición de Chihuahua Creo yo Safety Jorge Rebel Que bueno Ya lleva rato Siendo una estampa Del equipo De los Caudillos de Chihuahua Uno de los jugadores Más queridos Uno de los jugadores Que más ruido hace Pero ¿Qué te parece Si lo escuchamos de él? Vamos con Mr. Nobody's safe A ver qué les parece Amigos de Caudillos TV Me encuentro Con nada más y nada menos Que Mr. Nobody's safe Uno de los favoritos De la afición Porque ustedes lo pidieron Si no saben quién es Aprendas ese nickname Porque esta temporada Va a dar mucho de qué hablar Como cada una de ellas Jorge Rebel Bienvenido a tu casa Caudillos TV ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Reponiéndonos de aquí De los golpes Las heridas de batalla Del pasado fin de semana Mira nada más Me gustaría empezar Primero que nada Hablando De cómo llegas a Caudillos Y lo que ha sido Importante Para esta llegada De ¿Cuántos años ya? ¿Tres? ¿Tres años ya con Caudillos? Es mi tercer año Ya con el equipo De Caudillos Mi tercera temporada Y mi cuarta temporada En LFA Escuché Bueno más bien leí En un artículo Que mencionabas Que Tenías mucho cariño Por Caudillos Mucho cariño Por Jorge Inter Raúl Hugo Porque ellos Te habían apoyado En un momento Muy difícil De tu vida Platícanos un poquito Respecto a eso Pues Ciertamente Fue en el 2022 Me abrieron Aquí las puertas Para Pues Para integrarme Al equipo El El Caudillo Pues También fue Parte importante En que yo Regresara aquí A Chihuahua Había jugado Anteriormente En el Equipo de Dinos De Saltillo Y Pues No sé En ese momento Estaba pasando Momentos Pues De oscuridad Si se puede decir así No estaba como En mi mejor momento Anímicamente Y fue Fue entonces Cuando El Caudillo Raúl Hugo Y el Y el Licenciado Jorge Inter Me abren las puertas Hablé con ellos Y Pues Me Me dieron la oportunidad De 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 crecer Aquí en En Caudillos Hasta el día de hoy Me siento Muy agradecido Me siento contento Y Y creo que Que Hoy en día Estoy viviendo Mis mejores años De De fútbol Aquí en Caudillos Aquí en El estado De Chihuahua Yo tenía muchas ganas Personalmente De hacer esta entrevista Por el tema Del mindset Contigo Platicar eso Contigo Porque También llegué a escuchar Llegué a leer En diversos medios En donde tú mencionas El tema El tema de callar bocas Creo que es algo Que tienes Muy en la mente Y que no solo lo tienes aquí Sino que lo Lo terminas expresando Lo terminas demostrando El fin de semana pasado Creo que fue un ejemplo Claro de eso No solo tuyo Sino del equipo en general ¿Qué tan importante Ha sido eso para ti? El tener en la mente Voy a callar bocas Voy a callar bocas Voy a callar bocas Creo que a lo largo De mi carrera De fútbol americano Siempre he sido una persona Que se me ha Si se puede decir De esta manera Que se me ha menospreciado O tal vez En algunos momentos Han dudado de mí Pero Realmente me gusta eso Me gusta tener Pues las apuestas En contra Me gusta que Que la gente Dude Que no crea Pues para Realmente Decirles Ok Ahora me toca a mí Si tú crees eso Ahora me toca a mí Decir Este es Jorge Revuelto Este es Jorge Rebel Este es el fútbol de él Este es el fútbol de Caudillos Y pues nada más Siempre me caracterizo Y siempre he pensado Que el verdadero Lo que realmente Debes de hablar Se demuestra dentro del campo El Real Talk Es dentro del campo Entonces Siempre Siempre creo que Que lo que Vayas a hacer Tienes que Adentro del campo Es lo que habla Por ti mismo Una frase Que sonó mucho Más o menos Hace un año En otra entrevista Que das Con el Bambini Por cierto Que le mandamos Un saludo Una frase Que al menos A mí se me quedó Grabada Porque me gustaría Hablar un poco Más de esa frase En donde tu mencionas Quizá no sea El más talentoso Pero si El más obsesionado Y yo lo que quiero Preguntarte Es obsesionado En que aspecto Como lo aplicas Obsesionado en el fútbol Americano En el día a día En el trabajar duro Todos los días ¿A qué te refieres Con esa frase? Pues prácticamente A tratar de mejorar Un 1% cada día Siempre he pensado Que mantenerse igual Es retroceder Entonces Siempre busco Hacer algo diferente Hacer algo mejor Entrenar más duro Meditar Se sabe que Mi persona Jorge Revuelto Juega Para el equipo Y por el equipo No juego para mí Entonces Todo lo que Lo que He logrado Pues Personalmente Es extra Pero ciertamente Pues Desayuno Como hice En un fútbol americano Pienso siempre En dar Lo mejor Y más Y pues Siempre estoy dispuesto A entregar Sangre Sudor Y todo lo que hay En mí Para que el equipo Esté en lo más alto Como está ahorita En los momentos Complicados Que vive Sobre todo Dentro del campo También si quieres Compartirnos fuera de él ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo los llevas? Ah pues Pues es normal Todo el mundo Todas las personas Tenemos días difíciles Días Días buenos Días malos Y pues Trato de De acercarme a Dios Trato de acercarme a Dios No soy una persona Realmente Que vaya mucho A la iglesia Pero En los momentos difíciles Hablo con Dios Hablo con mi familia Mi familia Es 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 buen Es buen apoyo Para mí Cuando Siento que Que Los pasos No los estoy dando Correctos Cuando siento Que No voy En la dirección En la que yo quiero Hablo con Pues Con mi mamá Que te mando Un saludo mamá Pero di el nombre Di el nombre Mi mamá Perla González Te mando un saludo Te quiero mucho Te amo Hablo con ella Hablo con mi hermana Miriam Que siempre han sido Un Un apoyo Y realmente Gracias A A ellas Es que yo me convertí En jugador De fútbol americano Cuando yo tenía Diez años Ya hace mucho tiempo Yo jugaba Béisbol Y mi familia Es beisbolera Entonces Vivíamos en Ciudad Juárez Al lado de un Oratorio seleciano Que es un centro Juvenil deportivo Y Siempre que pasábamos Por ahí Veíamos a chavos Como de 16 15 años Jugando Fútbol americano Y siempre que pasábamos Mi mamá me decía Métete a jugar Fútbol americano Métete a jugar Fútbol americano Hasta que Un día fueron A invitarme Y Empecé a ir Y ya Totalmente Me cambié Al fútbol americano Supe que era Lo que yo quería hacer En mi vida Eso fue hace como 20 años Hace 20 años Exactamente Ya Ya es bastante Ya tengo jugando Fútbol americano 20 años Se dice fácil Hablando acerca de eso Cada lugar en el que has pisado Hablando del fútbol americano Y obviamente en general Has sido de los mejores En cuanto a números En cuanto a estadísticas En cuanto a récord Siempre poniendo Tu nombre En el 1 O el 2 O el 3 Y A mí me gustaría Abordar el tema De la temporada Pasando donde se lleva El invicto En donde terminan Pues callando la boca De toda la LFA Todo el país Primero me gustaría Preguntarte En qué momento De la temporada Dijiste tú Es invicto Va a ser nuestro Porque una cosa Es pensarlo Y quererlo Y otra cosa Es decir Esto si es muy Muy posible Sabes que Al principio De la temporada Como esta Siempre esperas Lo mejor De cada De cada rival De cada equipo Y La verdad No me imaginaba Que la temporada Pasada Iba a ser Tan Tan Gloriosa Tan Tan Espectacular Como lo fue Pero El día Que jugamos Contra fundidores Allá en Monterrey Me di cuenta Que Que nadie Nos iba a poder ganar Puesto que yo veía A fundidores de Monterrey Como El equipo más duro De la temporada Pasada Cuando fuimos Y le planteamos Un gran juego Allá en En la ciudad De Monterrey A fundidores Me di cuenta Que Que íbamos a A ir por el invicto Y obviamente Que íbamos a A ir por el campeonato Estadísticamente Hablando A diferencia De la fama Donde terminas Llevando el trofeo De MVP Defensivo Que tan importante Es para ti Ya sé que mencionas Lo del equipo Pero tiene también Importancia El tema De ser el mejor De llevarte Los premios De ser convocado A las galas Todo eso O eso es un extra Muy sin importancia O si piensas En quiero hacerlo Y lo necesito También para Gasolina En realidad Creo que A todo mundo Nos gusta El reconocimiento Pero no es algo Por lo que yo Por lo que yo Trabaje Yo trabajo En ser la mejor Versión de mí mismo ¿Para qué? Para darle lo mejor Que yo tenga Al equipo Son logros extra Obviamente Pues que sea Reconocido Es algo grato Para mi persona Pero mi mentalidad Es siempre Prepararme Ser el mejor En lo que hago Aprovechar mis años Mi prime de fútbol Para pues Que el equipo Se mantenga En lo más alto Siempre pienso En el equipo Antes que Que mi persona Y creo que Así va a ser siempre Vamos a darle un poquito De vuelta Giro Dejamos un poco El fútbol americano Y nos vamos A tu profesión Porque quizá Yo creo que El 90% De las personas Que no te conocen Porque las que te conocen Obviamente lo saben Pues saben cuál es tu profesión ¿No? Eres enfermero Y terminas llevando El fútbol americano Y la enfermería Al mismo tiempo Estudiando aquí En Chihuahua ¿Tú lo sabías Rulo? ¿No? ¿Cómo ha sido eso? Y me gustaría Que nos contaras El momento En el que Tú dijiste Ya ejerciendo La enfermería De que Wow Esto no me lo imaginaba Un momento Así que digas Wow O varios Los que tengas Pues en realidad Híjole Cuando Llego yo aquí A la Watch A jugar fútbol americano Aquí con Con el equipo De águilas De la Watch Empiezo a estudiar Mi licenciatura En enfermería Este Fue una Fue una carrera Es difícil Es difícil Más que nada Porque Pues tienes que rendir Dentro de la escuela Y dentro del Fútbol americano Puesto que Como tenemos becas Y si disminuye Nuestro promedio Pues nos van Quitando cierto Porcentaje De la beca Gracias a Dios Pues siempre la puede Mantener al Al 100% Y En mi servicio Social Mi servicio Social Me tocó Hacerlo En San Juanito En la sierra Entonces Ahí tuve Ahí tuve Ciertas Experiencias No muy gratas Pero Al final de cuentas Creo que Si Si me Preguntaran de nuevo Donde quisiera Hacer mi servicio Lo haría Lo haría ya Porque Pues aprendí demasiado Me tocaba Pues Recibir A bebés Me tocó ¿Cómo fue eso? Te tocó en la primera semana Algo así ¿No? La primera La primera semana Que estuve allá Recuerdo que Obviamente cuando llegué Lo primero que llegué buscando Fue un gimnasio Hay un gimnasio así Muy simple Entonces Iba yo en las noches Después de ir al Al hospital La primera semana Me tocó Me tocó en el turno De la mañana Cuando fui en la noche Al gimnasio Voy saliendo Y andaba yo Con un pasamontañas Con chamarra Estaba haciendo mucho frío Era en invierno Y cuando iba caminando Para la casa Se paró una camioneta Enseguida Enseguida de mí Una camioneta negra Me acuerdo Y lo primero que veo Cuando volteo Es el cañón De un rifle Y luego Y Pues me asusté Y me dicen ¿Para dónde vas? Y ya les dije Que iba para el hospital Les enseñé Mi credencial Y me dijeron Nosotros te llevamos Y yo No Ya voy llegando Yo llevo caminando Esa fue la primera experiencia Que tuve allá ¿En tu primera semana? En mi primera semana Después Este Conforme fui rotando Ahí en los En los diferentes En las diferentes áreas Me tocó Ahí en el área De maternidad En el área de toco Me tocó recibir bebés Me tocó Atender Pues A heridos Me tocó suturar Allá Me tocó hacer De todo y más Entonces Es una Es una profesión De mucha vocación Si llegué a trabajar Este Un par de años Cuando recién Egresé Y Pues ahorita Me estoy dedicando 100% Al fútbol americano Como Desayuno Como hice En un fútbol americano Y creo que Ya cuando Cuando Me retire del fútbol Pues voy a regresar A lo mío Que es El área de enfermería Selección mexicana El tema De la selección mexicana Me gustaría preguntarte Salió un artículo O también hubo Un ranking Tú que has vivido La experiencia De representar a México Donde pones a México O al fútbol americano De México En un ranking Obviamente sabemos Que Estados Unidos Y Canadá Son uno y dos Pero tú A quien pones Como tres y cuatro A quien Que tan bien Está México En el mundo Del fútbol americano Creo que En los últimos años El fútbol americano Aquí en México Ha ido creciendo mucho Pues gracias al apoyo De diferentes Empresarios Ya que el Fútbol americano Profesional Ha ido creciendo El hecho que traigan Más americanos A competir aquí Contra los mexicanos Eleva el nivel De los mexicanos Y si Hoy en día Me preguntaran En qué ranking Pongo a México Yo creo que Lo pondría En el ranking Número tres Después creo yo Pondría A Japón El fútbol de Japón Es explosivo Y son muy disciplinados ¿Te gustaría un duelo Con Frontiers Que es el equipo Número uno de Japón? Claro que sí ¿Tienes algún mensaje Para ellos? Natachi no No, no me igual Jorge San No, solamente pues Se ha hablado Se ha especulado Mucho que Probablemente Los equipos De allá de Japón Pudieran derrotar A Caudillos Pero sé que es difícil Un enfrentamiento Entre nosotros Vaya por la distancia Pero yo estoy seguro Que Caudillos Les daría batalla Que Caudillos Les enseñaría Lo que es Realmente El estilo De fútbol Americano Aquí en México Agresivo Físico Y versátil Yo creo que Nos podríamos llevar La victoria Contra cualquiera De los equipos De allá de Japón En una respuesta corta ¿Cuál es el objetivo Rebel? En tu vida En la temporada ¿Cuál es tu gran objetivo? Ese sueño Que te quema por dentro Que te levantas Sonríes Y dices Va a ser mío En algún momento Ser mejor Ser mejor Sin duda Siempre Me levanto Con la mentalidad De querer Mejorar En cualquier aspecto Cualquier cosa Siempre busco Mejorar Trascender Aportar Y Ser la mejor versión De mí mismo Antes de agradecerte Hicimos una promesa Para Natalia Sánchez Tienes que felicitarla Una de tus fanáticas Más grandes Cumplió 14 años Así que La cámara es tuya Jorge Muchas felicidades Natalia Te mandamos un abrazo Espero que hayas Visto el juego pasado Contra Mexicas Y Espera El nuevo juego Contra Reyes Allá en la ciudad De Guadalajara Probablemente Ahí te voy a Te voy a dar Un regalo Un pic Un pic De regalo Muchas felicidades En tus 14 años Pues ahí está señores Felicitación incluida Jorge ¿Algo que agregar Para finalizar? Pues quiero darle Las gracias a la gente A todos los Los fans Por el aporte Que El apoyo Que nos han dado Por todo Pues la gran entrega Que han Que han dado A lo largo De estas cuatro semanas Que va apenas De la temporada Creo que Los fans de Caudillos La gente De Chihuahua La gente Aquí del estado Es parte Muy importante En lo que Caudillos Ha logrado Como equipo A lo que ha hecho Dentro Y fuera del campo Es Creo yo Parte Muy importante A ellos Porque El apoyo Que nos Brindan El estar Ahí Desde bien Temprano En los Tailgates A mí me gustaría Estar ahí A mí me han dicho Que han hecho Pues Fiestas Muy padres Que se pone Muy padre Todo eso Solamente Quiero decirles Que no los vamos A defraudar Esta temporada Que vamos a ir Por todo Y seguramente El back to back Se está cocinando Vamos a ir por ellos Y pues Nada más Que agradecerles Un saludo Un abrazo Y que Dios Los bendiga a todos Pues ahí está Amigos Nobody's safe Mauricio Regreso contigo Ahí está Jorge Rebel Uno de los Protagonistas De la defensiva Del equipo De los Caudillos De Chihuahua Que bueno Esa defensiva Sigue haciendo las cosas De una manera Espectacular Y eso es en gran parte Lo que tiene a Caudillos En el número uno De las posiciones De la LFA El día de hoy Que bueno Obviamente esta semana Descanso alrededor De la liga Caudillos en este momento Con marca de 3-0 Encima del otro equipo Que también va a 3-0 Con los fundidores De Monterrey Así es Debajo El equipo de Mechicas Que pierde el invicto Luego de ser arrasado Por los Caudillos Raptors con 2-1 ¿Por qué? Porque aún no ha disputado Ese partido Si no me equivoco Contra jefes Así es Contra jefes Se canceló Por mal clima Si es por mal clima Si fue por el tema Fue por el tema de los vientos Y hubo ahí tema De protección civil No se pudo llevar a cabo El partido Dijo la LFA Que se va a estar Llevando a cabo En una fecha futura Gallos, dinos Y debajo Pues tenemos a los galgos Y por supuesto A los jefes Mauricio Nos vamos Nos vamos Invictos Una semana más ¿Cuántas van? No lo sé Pero son más De las que muchos Podrían contar Así que Algo que agregar Bueno, no Yo me despido Gracias a la producción De modem Gracias a todos Por hacer posible Este programa Un saludo a todos Los que nos acompañaron El día de hoy Un saludo a Eliud Que por allá nos topamos A Kaisers La próxima semana Vamos a estar hablando Más de eso Y es todo por mi parte Muchas gracias a todos Por seguirnos aquí En Caudillos TV Ya lo saben Nos vemos igualmente La próxima semana Todos los miércoles 8 de la noche Muchísimas gracias Y como siempre Pues go Caudillos Chau